Ya se ha revelado todo lo que tendremos de la nueva colaboración de Fortnite con Metallica En este video te traigo toda la información y es bastante así que vamos a comenzar Te voy a comenzar con que obviamente esta debería de estar llegando el día de mañana con una nueva actualización Una muy buena noticia es que tendremos las 4 skins de los 4 actuales miembros que son James, Kurt, Lars y Robert Y cual es la buena noticia es que estos 4 estarán disponibles en el pase de Fortnite Festival en la ruta Premium por 1800 pavos Obviamente también tendremos 4 skins de tienda que creo que son estas de aquí Que son prácticamente las mismas pero con algunos cambios Igualmente no se los voy a asegurar ya que pueden salir 4 skins diferentes así que toca esperar Obviamente estas también tendrán su versión de Lego Con la llegada de Metallica también vamos a tener una nueva arma métrica llamada Roid the Lightning También al mapa se va a agregar una Isla Botín que aparecerá por una grieta en el cielo a mitad de cada partida Para el modo de Rocket Racing también vamos a tener una pista que es el Monte Trash y una carrocería Backfire de Metallica Y por último de última noticia el 18 de junio vamos a tener la oportunidad de conseguir el gesto Campana Metallica en un torneo en modalidad Duos Y yo sé que mucha gente también está esperando el concierto y esto estará disponible del 22 y el 23 de junio Así que tendrán 2 días para disfrutar el concierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!